Nos trasladamos a la página 120 del tercer bimestre, el último tema, y vamos a hacer reacciones red. RE significa reducción, RED, acá está, RED, reducción, y OX es oxidación. Recuerden que un átomo se reduce cuando gana electrones, y un átomo se oxida cuando pierde electrones. Y aquí está, mírenme, cuando el estado de oxidación va del menor a mayor, se está oxidando, ¿no? Y esto se está reduciendo, eso no significa que esté ganando. No está compartiendo, profesor. No está compartiendo. Ah, no estamos compartiendo. Oh, qué pena, ya, ya, ok, gracias, gracias. Empezamos a compartir entonces, ya. Les decía que el RED significa reducción, OX, oxidación. En la oxidación, el estado de oxidación aumenta, miren, por eso se dice que se está oxidando, el estado de oxidación está aumentando. Pierde electrones, lo que les había dicho, ¿no? Cuando se oxida, pierde electrones. Y a todos los que se oxidan, se les conoce como agente reductor. Esto ya les expliqué en la clase pasada, les recomiendo que visualicen el video. Veamos aquí. Aquí el plomo tiene carga neutra, cero. Y aquí el plomo tiene cuatro más. ¿Qué significa este cuatro más? Que ha perdido cuatro electrones. Por lo tanto, ¿qué ocurrió en el proceso? Recuerdan, ya hemos estado, este, practicado bastante en la clase pasada. Aquí perdió cuatro electrones. ¿Sí? Por eso aquí el plomo pierde cuatro electrones. Y así sucesivamente. Esto ya lo hicimos, así que paso. Reducción es todo lo contrario. El estado de oxidación disminuye, gana electrones, son agentes oxidantes. Ya aquí hay ejemplitos. Balance químico por el método de Redox. Esto es lo que nos interesa. Antes de hacer el balance químico, para hacer el balance químico nosotros necesitamos determinar el estado de oxidación de cada elemento. Normalmente, miren ustedes, el litio, sodio, potasio, rubidio, celsio, plata y amoníaco van a tener estado de oxidación uno. El verilio, magnesio, calcio, estroncio, pario, cadmium y zinc, estado de oxidación dos. ¿Ya? Y en los no metales el flúor es menos uno, todo lo demás. Esto lo tienen ustedes en su tabla periódica. Esto hemos hecho nosotros en un capítulo. Miren, el hidrógeno siempre es más uno. El oxígeno es menos dos. ¿Cuánto es el selenio? Aplicamos uno por dos es dos, más X, menos ocho igual a cero y X sale seis. Esto ya hemos hecho también, chicos. Aquí, esto nos interesa. Los pasos para hacer el balance por Redox. Primer paso. Vamos a determinar el estado de oxidación de cada átomo. Segundo paso. Se balancea. Identificamos los elementos que se oxidan o se reducen. Luego se hace el balance de materia. Para determinar la cantidad igual. ¿No? Para que haya lo mismo aquí, lo mismo al otro lado. Finalmente se eliminan los números de electrones y se reemplaza. Los valores obtenidos se reemplazan en la ecuación original y algunas veces, algunas veces se aplica tanteo al finalizar. ¿Ya? Profe, no entendí nada, profe. Así que yo necesito hacerlo todo de nuevo. Miren, voy a hacerlo paso a paso. Voy a hacer a este señor. ¿Ya? Voy a balancear a este señor. Miren. Lo vamos a copiar. Ácido sulfúrico. Más el amonio. Me da ácido nítrico. Me da el azufre. Y vapor de agua. Miren lo que voy a hacer, chicos. Por favor, presten atención. Si no están entendiendo, me dicen, profe, repetición. ¿Ya? Este es uno de los pasos más importantes. En el primer paso, tengo que determinar el estado de oxidación de cada uno de ellos. Yo sé que el hidrógeno es menos uno. El perro es uno. Más uno. El oxígeno es menos dos. ¿Cuánto tiene que ser de este azufre? Eso ya sabemos, ¿no? Dos por uno es dos. Acá sale menos ocho. Por lo tanto, este señor tiene que ser más seis. Ya sé que el azufre está trabajando con valencia seis. Me voy con el nitrógeno. El nitrógeno siempre es más uno. Entonces, este nitrógeno, ¿cuánto va a tener? Fíjense. Tres por uno es tres. Tres por uno es tres. El nitrógeno. El nitrógeno está con menos tres. Aquí, el nitrógeno es más uno. El oxígeno es con menos dos. El nitrógeno. ¿Cuánto tiene el nitrógeno aquí? Chicos. Tres por dos, seis, ¿no? Menos seis. Acá hay uno. El nitrógeno va a tener cinco. ¿Se está entendiendo hasta acá, chicos? Profesor. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pues son. Ya. Los elementos que están solos, se sobreentiende que son neutros. Y cuando son neutros, cero, pues, neutro, ¿no? No tiene valencia, no tiene carga. Y con el agua, el agua nunca se va a oxidar ni reducir. Pero por si acasito, el nitrógeno va a ser más uno y el oxígeno es menos dos. Y cumple de dos por uno, más dos, menos dos, cero. Y ahí está. ¿Es difícil? No, esto ya hemos hecho con anterioridad. Ya sabemos identificar las valencias de los elementos. Una vez que hemos identificado el estado de oxidación, yo debo observar y ver quiénes están cambiando. Miren, ¿quién cambia? Está cambiando el azufre. El azufre aquí que tiene seis. Con el azufre por acá que hay cero. Y también está cambiando el nitrógeno, que aquí tiene menos tres. Hasta el nitrógeno que tiene, ¿cuánto? Más cinco. ¿Ven? Entonces, a estos señores, yo les voy a sacar. Los saco aparte. Fíjense. Aquí tengo azufre. El azufre está pasando de más seis. Esto es más seis, ¿verdad? Está pasando de más seis. ¿Hasta dónde? Está pasando hasta azufre cero. Y luego el nitrógeno. Está pasando desde menos tres. Hasta un nitrógeno cinco. Más cinco. A ver, chicos, ¿entienden hasta acá? Por favor, por favor. Profesor. Sí. Perfecto. Ojo, ¿ah? Si no entienden, me dicen, profesor, no entiendo. Yo retrocedo y les explico nuevamente. Esto hemos hecho la clase pasada. El señor azufre está perdiendo seis electrones. Y ahora acá el azufre no gana ni pierde. ¿Qué ocurrió? Eso quiero saber. ¿Qué ocurrió? Ganó seis electrones. ¿Cómo? Ganó seis electrones. Ganó. Muy bien, ganó. Y como ganó, le voy a poner más. ¿Cuánto? Seis electrones. Seis electrones. ¿Está bien? Ahora, si este señor ha ganado, ¿qué significa? Significa que el azufre se reduce. ¿Verdad? Sí, ¿no? Ahora vamos con el nitrógeno. El nitrógeno estaba ganando tres electrones. Ahora el nitrógeno ha perdido cinco electrones. ¿Qué ocurrió? Ganó. Perdió cinco electrones. Perdió cinco electrones. Dice, ¿perdió cinco electrones? ¿De verdad? Perdió ocho electrones. Claro, tuvo que perder ocho electrones, chicos. No perder cinco electrones. Si acá tenía tres, ganando tres, y al final sale debiendo cinco, significa que ha perdido esos tres que había ganado al principio, y luego ha perdido los otros cinco. En total, ¿cuánto se ha perdido? Ocho. Ojo, ojo. Esto ya hemos visto la clase pasada. Hemos practicado bastante. Listo. Por lo tanto, el nitrógeno está perdiendo electrones. Si pierde electrones, ¿qué está ocurriendo? El nitrógeno se está oxidando. ¿Estamos? Muy bien. Y esto es fácil. Ahora, miren, esto no está como en el libro. Yo lo estoy explicando paso a paso. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo que eliminar la cantidad de electrones ganados y perdidos. ¿Cómo lo hago, profesor? Facilito, esto es solamente álgebra. Miren. A todo este señor, lo voy a multiplicar por el número de electrones de abajo, que es ocho. Y a este de abajo, lo voy a multiplicar por el número de electrones, que está arriba, que es seis. Estoy multiplicando. ¿Cómo quedaría? Me quedaría ocho azufre más seis, más cuarenta y ocho electrones, ¿verdad? Me da ocho azufre cero. Luego seis nitrógenos. Seis nitrógenos menos tres. Menos cuarenta y ocho electrones. Me va a dar, como resultado final, seis nitrógenos más cinco. Sumamos. Ahora sumamos nosotros. Miren, cuarenta y ocho menos cuarenta y ocho se van. Por eso hacemos este truquini. Para eliminar la cantidad de electrones. Uno sumado y otro restado, chao. ¿Qué me queda? Me queda ocho azufre más seis. Más seis nitrógeno menos tres. Que me va a dar, ¿cuánto? Ocho azufre cero. Más seis nitrógeno. El nitrógeno es más cinco, ¿no? Nitrógeno más cinco. Chicos, ¿se entendió hasta acá? ¿Se entiende? Ey. Profesor. ¿Se contó? Sí se entiende, ¿no? Perfecto. Ahora miren, ve. Esto tiene mitad, esto tiene mitad, esto tiene mitad, esto tiene mitad. Yo le saco su mitad, acá va a ser cuatro. Cuatro azufre más seis. Acá va a ser tres nitrógeno menos dos. O menos tres, ¿no? Acá sería cuatro azufre cero. Y aquí sería tres nitrógeno cinco. Estos numeritos que ven ustedes acá, cuatro, tres, cuatro, tres, están aquí, ve. Cuatro, tres, cuatro, tres. ¿Ven? Luego, ¿qué se hace? ¿Qué se hace luego? Luego, estos numeritos se reemplazan aquí arriba. Yo lo voy a hacer de, de, de color azul ya arriba para que vean. Se reemplazan. Pero tienen que fijarse, azufre seis. Aquí es el azufre seis. ¿Qué numerito debe ir? El cuatro. Acá va el cuatro. Luego, el nitrógeno con menos tres debe ir con el tres, ¿no? Nitrógeno menos tres, aquí. Acá debe ir el tres. El azufre cero debe ir con cuatro. Acá está el azufre cero con cuatro. Y el nitrógeno más cinco debe ir con tres. Aquí le ponemos el. Y ahora ustedes pueden comprobar. Ocho hidrógenos. Aquí hay ocho hidrógenos. Tres por tres, nueve. Nueve más ocho, diecisiete. Tres por tres, nueve. Cuatro por dos, ocho, ¿no? Nueve y ocho, diecisiete. Este oxígeno. ¿Está bien? Parece que no, ¿ah? A ver. Cuatro por dos, ocho hidrógenos. Tres por tres, nueve hidrógenos. Ocho más nueve, diecisiete. Acá tengo hidrógenos. Tres hidrógenos. Aquí hay dos hidrógenos. Falta, ¿no? ¿Cuánto faltaría? Si acá hay tres para llegar a diecisiete, faltarían siete hidrógenos. Ah, ya. Entonces acá debe ir el número siete. Por eso dice la regla. Después de reemplazar estos valores aquí, se utiliza el tanteo. O sea, comprobamos para balancear. Siete por dos, catorce. Catorce más tres, diecisiete hidrógenos. Por aquí también, cuatro por dos, ocho. Tres por tres, nueve. Nueve más ocho, diecisiete hidrógenos. Ya está balanceado toda la ecuación. Generalmente, generalmente el balance final siempre va a ir en función a los hidrógenos. Siempre. ¿Se entiende, chicos? Profesor. Sí, ¿no? Me gustó. Y por eso es que acá sale este cuatro, este tres, este tres, este cuatro y este siete. Recuerden un detalle. Primero yo tengo que buscar, resolver por tanteo. ¿Se acuerdan? Voy tanteando y puedo balancear una ecuación. Si no se puede balancear por tanteo, utilizo el otro método. ¿Cuál es el otro método? El método algebraico. Hay situaciones que con el método algebraico no se puede resolver. Ah, ya. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el método de Redox. Y cuando no se puede resolver por el método de Redox, se utiliza el otro método llamado ion-electrón. Que es un método un poquito más complejo y se utiliza muchísimo. Lo usamos nosotros muchísimo en la universidad. ¿Ya? Entonces, chicos, si ustedes han entendido los pasos, todo ok. Voy a resumir. Primer paso. ¿En qué consiste? Primer paso consiste en identificar el estado de oxidación de cada uno de los elementos. Luego, vamos a determinar quiénes están cambiando de estado de oxidación. Sí, yo identifiqué que es el azufre y el nitrógeno. Después, hacemos el balance. Miren. Hacemos el balance para poder eliminar los electrones. ¿No? Sumamos y vamos a obtener coeficientes. Estos coeficientes los reemplazamos en la ecuación original. Y finalmente, utilizamos el método del tanteo con los que no han sido afectados. Porque aquí sí se afectó, aquí sí se afectó, aquí también. Aquí no hubo, esto no se ve afectado por el método de óxido reducción. Entonces, aquí necesitamos siempre aplicar el método del tanteo. Listo, chicos. Esa es la parte teórica. Ahora vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Vamos a avanzar lo más rápido que podamos para la resolución de los ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo bien. Perfecto. Todo claro. Pide aquí ayer el estado de oxidación del carbono. Fíjense, yo sé que el oxígeno es menos dos. Del hidrógeno es más uno. Ya, al ojo, ¿cuánto es el del carbono? Al ojo, al ojo. Chicos, dos por uno es dos. Acá sale menos seis. ¿Cuánto debe tener el carbono para que todo sea cero? Seis, menos seis, menos seis. No. Ah, más seis, más cuatro, más cuatro. Claro, pues chicos, si aquí hay uno por dos, dos. Y aquí hay menos seis. Entonces hagan pues dos menos seis menos cuatro. Acá tiene que ser cuatro, pero con signo positivo. ¿Ya? A ver, vamos al siguiente, vamos al siguiente. Lo hacemos en un guan. El hidrógeno es más uno. El oxígeno es menos dos. Ya, a ver, con esa técnica que les enseñaba el último. ¿Cuánto se la sufre? Chicos, ¿cuánto se la sufre? Uno por dos es dos. Cuatro por menos dos es menos ocho. Si yo resto, saldría menos seis. Positivo seis. Claro, acá tiene que ser más seis. ¿Se entiende? ¿Se ha pasado? Ya, pero ojo, hay que trabajar rapidito. Eso es solamente sumar y restar, en la medida que van a tener problemas. ¿Ah? Ahora, ¿qué dice? A ver, indicar el número de moles. Ah, eso ya vamos a empezar a hacer a partir de la otra semana. Del ácido clorhídrico después de balancear la siguiente ecuación. Vamos a balancear, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer primero, chicos? Identificar quiénes cambian de valencia. A ver, el potasio siempre va a ser más uno. El oxígeno es menos dos. Acá tengo dos. Acá tengo menos catorce. Entonces, esto debe ser doce. Seis, ¿no? Esto debe ser seis. Profe, ¿por qué seis si debe ser doce? Porque acá ya hay un dos, pues. Seis por dos, doce. Más dos, catorce. Ya, el cromo está trabajando con valencia seis. El hidrógeno. El hidrógeno es más uno. Y el cloro es menos uno. El potasio es más uno. Y el cloro es menos uno. El cromo. ¿Qué pasa con el cromo aquí? El cromo, a ver, miren la tabla periódica. ¿Qué valencia tiene? Aquí el cloro es cero. El agua, el oxígeno, el hidrógeno es uno. Y el oxígeno es menos dos. ¿Dónde está mi tabla periódica? A ver, las valencias del cromo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, entonces, miren, esto es facilito. ¿Se acuerdan que este tres está viniendo de acá y el cloro viene de acá, no? Entonces, el cloro va a ser menos uno y el cromo va a ser tres. Más tres. Ojo, miren, estoy resolviendo este señor. Vamos a recordar un poco lo que hemos hecho el bimestre pasado. Cloruro de cromo. Esto significa que este tres está viniendo de quién? Aquí hay un uno, ¿no? Significa que este tres viene del cromo, ¿se acuerda? Y este uno viene del cloro. O sea, la reacción es así. Cromo tres más cloro menos uno. ¿Está bien? Sí, entonces, cuando esto reacciona, yo tendría el cromo uno con el cloro tres. Y este señor es eso. O sea, estoy retrocediendo nada más para identificar el estado de oxidación tanto del cromo como el del cloro. Entonces, el cromo está con más tres, el cloro está con menos. Ahora voy a identificar quiénes están cambiando de estado de oxidación. ¿Quién cambia? A ver. El potashe más uno, el potashe más uno, no, cambia el cromo seis. Acá el cromo es más tres. Ya, aquí estoy viendo este señor que está cambiando. Este cromo con este cromo. Está pasando de más seis, ¿no? Más seis a un más tres. Yo veo que aquí el cloro está con cero. Entonces, necesariamente el cloro está cambiando también. Este cloro de aquí con este cloro de acá. Chicos, ¿se entendió hasta ahí? Chicos. Ey, por favor. ¿Se entendió? Se pasó. Hablen, hablen todos. ¿Se entiende? Sí, por favor. Sí, por favor. Ahora, voy a sacar entonces a este cromo. A este cromo que tiene más seis. Algo tuvo que pasar con este cromo más seis para tener cromo más tres. ¿Y qué fue? ¿Qué ocurrió? Este señor perdió, ¿no? Perdió ¿cuánto? Nueve electrones. Nueve electrones. Efectivamente. No. No, 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 no. Estamos haciendo mal. No. No, 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 no. De nuevo, este, ¿quién me dijo? Me dejó llevar por eso. A ver. Acá estoy con el cromo más seis. ¿Qué significa aquí? Significa que ha perdido seis electrones. Y aquí, que ha perdido solo tres electrones. ¿Qué ocurrió en el proceso? En el proceso ganó tres electrones. No pudo haber perdido nueve. ¿Ya? Si perdiera nueve, acá tendría más quince. Ahí dice perdido nueve. Vamos con el otro señor. El cloro. El cloro está yendo de menos uno. A un cloro cero. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el cloro? Si aquí estaba ganando un electrón. Y luego no gana ni pierde. Significa que ha perdido un electrón. ¿No? Listo. Y así tiene que ser. En un lado tiene que ganar. Y en el otro perder. Por eso es reducción. O reducción. A este señor lo multiplico por uno. A este señor lo voy a multiplicar ¿Por cuánto? Por tres. ¿Cómo quedaríamos? Esto va a quedar igual. Cromo más seis. Más tres electrones. Me da cromo más tres. A esto multiplicando por tres tendría tres veces cloro menos uno. Menos tres electrones. Me va a dar tres veces cloro. Aparte. Tenemos dos. ¡Gracias!